Muy buenas y bienvenidos al segundo seminario de esta serie avanzada de radar de apertura sintética. Soy la doctora Erika Podes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. La presentación de hoy será sobre el uso de SAR interferométrico para la observación de deslizamientos de tierra. El invitado especial y experto en el tema de hoy es el doctor Eric Fielding, quien es geofísico en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y con él trabaja el doctor Handberger, quien también es geofísico y ayudó a armar esta presentación. La presentación ha sido presentada por el doctor Fielding en la sesión de inglés de esta capacitación y ha sido traducida al español por el equipo de ARCET y yo la estaré presentando hoy. Los doctores Fielding y Handberger están en línea y estarán disponibles al final de esta presentación para contestar sus preguntas. Estaremos haciendo una traducción simultánea durante el periodo de preguntas y respuestas, así que por favor tengan paciencia. Los objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta presentación podrán entender los conceptos básicos de interferometría y el rastreo de píxeles SAR, los cuales son dos diferentes tipos de análisis de imágenes de radar. También podrán describir qué se mide cuando se mide la fase interferométrica de SAR, los pasos para crear un interferograma que enseña el desplazamiento de tierra y cómo interpretar el interferograma para entender ese desplazamiento. Esta capacitación no cubrirá los conceptos básicos de SAR o INSAR, ya que estos fueron cubiertos en los cursos anteriores que ven aquí, pero sí habrá un breve resumen sin mayores detalles. Así que es importante que hayan repasado o que repasen los cursos anteriores para familiarizarse con más detalles sobre el material de hoy. El Dr. Fielding quisiera agradecer a varias personas quien han ayudado a recolectar y procesar las imágenes en la presentación de hoy. Muchas de las imágenes que verán en la presentación son del sensor de radar de JPL llamado UAVSAR, el cual está en una plataforma aérea. Hay muchas personas que han trabajado para recolectar esas imágenes, incluyendo los pilotos y el personal del Armstrong Research Center y del Johnson Space Center, y varias personas en JPL quienes han trabajado en la planificación de las adquisiciones y procesamiento de los datos. También a los coautores del Dr. Fielding del programa de deslizamientos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, en Colorado. Coautores en la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Maryland y sus patrocinadores en la NASA. Primero, comenzaremos con un resumen breve sobre la interferometría de radar y la teoría del desplazamiento de píxeles. Teoría de SAR interferométrico. Para mayores detalles, sugiero repase en el curso del 2017, pero lo clave con interferometría es que medimos la fase de la señal de radar. Tomamos dos imágenes y subtraemos y medimos la fase. Trabajar con una fase es diferente a trabajar con una amplitud del radar, que es lo que han visto en muchas de las otras capacitaciones de RSET. La fase del radar es una medida de la distancia entre la antena del radar y la superficie. Esa antena del radar puede estar en un satélite o en un avión. El píxel de radar está ilustrado aquí como un cuadrado e incluye reflexiones de muchos objetos o targets dentro de ese píxel. Cada target tiene su propia fase y la fase total de ese píxel es en realidad una colección, una combinación de un número de targets. Cuando tomamos la diferencia, si todos esos targets han permanecido en su posición relativa, entonces podemos obtener la diferencia en fase, la cual es la medida interferométrica. Estas son las ecuaciones si tenemos dos imágenes. Aquí tenemos la fase de las dos imágenes y al determinar la diferencia entre ellas, entonces podemos substraer estas constantes para obtener la diferencia en la distancia, la cual es la letra griega, rho, en estas ecuaciones. Así que así es como hacemos la medición interferométrica. Para más detalles deben de repasar la presentación del 2017. Aplicaciones de INSAR. Una de las principales aplicaciones es medir la topografía y esto se hizo con la misión del transbordador de radar, se llama SRTM, Shuttle Radar Topography Mission, y se llevó a cabo en el 2000. Recientemente los datos que fueron recolectados fueron reprocesados por la NASA en el 2018 y los pueden acceder en línea sin costo. Son los datos NASA-DEM y estos datos son casi globales. Se extienden hasta casi 60 grados norte y sur. También se puede aplicar interferométrica de radar para medir elevación desde aviones. Principalmente se han utilizado sensores comerciales, pero también hay un sensor de radar aéreo de la NASA que se llama GLISEN. En todos estos casos, los pares de imágenes de radar han sido recolectados simultáneamente por dos antenas de radar. Esta es la forma más eficiente para medir la topografía porque al recolectar las imágenes simultáneamente no hay cambios en la superficie y tampoco hay cambios en la atmósfera que pueden afectar la propagación de la señal. Esa es la principal aplicación de interferometría de radar para medir la topografía. Los productos son de una resolución moderada. La resolución más alta es alrededor de 5 metros o aún un poquito más alta. Aunque la resolución no es tan alta como LIDAR, con radar se pueden cubrir áreas más extensas. La otra aplicación es el mapeo de deformaciones en la superficie y la medición de cambios. Y este es el tema de hoy. Las observaciones repetidas con interferometría, donde utilizamos imágenes que fueron adquiridas en diferentes tiempos y repetimos el mismo pase del satélite o del avión. Después subtraemos la fase para medir cuánto se ha deformado la superficie entre el periodo de adquisición de las imágenes. Algunas de las aplicaciones son mediciones de volcanes y terremotos, la subsidencia de la superficie y deslizamientos. También los movimientos de los glaciares y hoy hablaremos un poquito sobre ese tema. La interferometría diferencial es cuando tenemos dos adquisiciones desde un satélite o avión y tratamos que la antena adquiera la imagen lo más cerca posible a la adquisición anterior. Después podemos medir la diferencia en distancia, la cual es proporcional a la diferencia en la fase entre las dos imágenes de radar. Hay muchas ecuaciones aquí, pero el punto clave es que la sensibilidad a la topografía es del orden de varios metros porque la ecuación de sensibilidad topográfica contiene rho en su denominador, lo cual significa que la sensibilidad es del orden de metros al medir elevación. Al medir desplazamiento, estamos midiendo una fracción de la longitud de onda y puede notar que en la ecuación de sensibilidad al desplazamiento no hay dependencia de la distancia o rho y por ello podemos medir la deformación del orden de centímetros o aún milímetros dependiendo de la longitud de onda. Lambda es la longitud de onda, así que la sensibilidad al desplazamiento es proporcional a uno sobre la longitud de onda. Y esto es importante, ya que mientras más pequeña la longitud de onda, mayor la sensibilidad. El desenrollamiento de la fase es algo que hay que hacer, ya que la fase interferométrica del radar siempre se mide como 2pi y tenemos que determinar cuántos factores de 2pi han sido añadidos a cada punto en la imagen. Esto puede ser un proceso complicado en algunos casos y puede ser una fuente de error. Para más detalles deben de repasar el curso del 2017. Es una parte importante del proceso en convertir el interferograma original o enrollado a uno desenrollado. La otra parte por recordar es la decorrelación o incoherencia en las imágenes de radar. Las causas pueden ser por cambios en la superficie terrestre o movimientos aleatorios a través del tiempo. También puede haber pérdida en coherencia si el satélite o avión no hicieron las observaciones desde la misma dirección o posición. Otras razones pueden ser por ruidos termales o de procesamiento, los cuales son pequeños en relación a las otras causas mencionadas. Esta decorrelación o incoherencia de la fase del radar es básicamente ruido que se le añade a la fase del radar y puede afectar la precisión de las mediciones. Ahora, algunas veces las personas utilizan la palabra correlación, otras veces utilizan la palabra coherencia. Usualmente significan lo mismo cuando están relacionadas a la interferometría de radar. Lo que deben de recordar en relación a correlación es que cada efecto de correlación es multiplicado. Los valores de la correlación son del 0 a 1. Si hay baja correlación en cualquiera de los términos, ya que estos son multiplicativos, entonces la correlación total será baja. Es importante recordar esto. Si hay un movimiento repentino, por ejemplo, si ocurre un deslizamiento donde el movimiento fue muy grande y afecta las características de la superficie significativamente, entonces habrá baja correlación y la fase será aleatoria y no se podrá determinar cuánto fue el movimiento por medio de interferometría. Otro aspecto importante por recordar es que hay variaciones dependiendo de la longitud de onda y seguro que ya han escuchado por medio de otras capacitaciones de RSET sobre cómo las diferentes longitudes de onda interactúan con la vegetación y otros materiales en la superficie. Los sensores de radar en el espacio con la longitud de onda más larga operan en banda L y generalmente esta banda es la más estable para hacer interferometría de radar porque la señal interactúa con el suelo, los troncos y las ramas grandes de los árboles y estas no se mueven mucho. Con la banda X, que es mucho más corta, alrededor de 3 centímetros, la señal interactúa con las hojas y pequeñas ramas de los árboles y estas se mueven o crecen aún en periodos cortos y esto causa la pérdida de coherencia con interferometría. Así que si el interés es estudiar áreas boscosas, entonces es mejor utilizar la longitud de onda más larga posible. Por ello es que la NASA está construyendo un sensor de radar de banda L llamado NISAR. Hay casos cuando la señal de radar en banda L penetra el suelo, si está muy seco, y el hielo también, hasta cierto punto, mientras que la banda X verá la superficie del hielo, nieve o el suelo. La penetración afecta la coherencia. Aquí tenemos un ejemplo de ello. En la derecha tenemos dos imágenes de radar adquiridas por un sensor de radar en el transbordador espacial. Esta misión se llamó Sir C y el radar estuvo en el espacio dos veces, en 1994, en un periodo de seis meses. El sensor recolectó datos con las bandas L, C y X al mismo tiempo. Las adquisiciones se hicieron desde la misma posición, con seis meses de separación. El área es la isla grande de Hawái, con Mauna Loa en la parte izquierda y Kiloéa en la derecha. La imagen en banda C en la mano izquierda que ven aquí tiene menor coherencia sobre las áreas con vegetación. Las partes con piedras expuestas, aquellas alrededor de los volcanes, son coherentes en las bandas L y C, pero las áreas con mucha vegetación en la parte noreste de la isla tienen baja coherencia en banda C, pero alta coherencia en banda L. y esto demuestra por qué queremos usar banda L en áreas de alta vegetación, especialmente en el trópico. El otro tipo de análisis que se puede hacer es el seguimiento de desplazamiento de los píxeles. En inglés es Pixel Offset Tracking y es algo similar a la interferometría en que se toma la diferencia entre dos imágenes adquiridas en diferentes tiempos. En este caso, en vez de hacer mediciones interferométricas utilizando la fase del radar, aplicamos una correlación cruzada a las imágenes de amplitud. La ventaja es que los píxeles permanecen coherentes, aun cuando hay grandes desplazamientos y cuando hay alta vegetación. Seguimiento de desplazamiento se puede hacer con imágenes ópticas. Es más, frecuentemente se hace con imágenes ópticas y también con imágenes de radar. Hoy hablaremos sobre el seguimiento de desplazamiento en relación a imágenes de radar. La otra gran diferencia es que obtenemos mediciones en dos dimensiones, tanto en la dirección a lo largo de la línea visual del sensor, la cual es la misma que interferometría con radar, y la línea a lo largo de la dirección de vuelo. Así que obtenemos dos mediciones con seguimiento de desplazamiento, mientras que con INSAR, nada más obtenemos mediciones en la dirección a lo largo de la línea visual del sensor, en la mayoría de los casos. Ahora, lo que deben de recordarse es que la precisión, utilizando el seguimiento de desplazamiento, es aproximadamente un décimo del tamaño del píxel. Que vendría siendo alrededor de 5 a 10 metros, en la mayoría de los casos. Mientras que con INSAR, es alrededor de un décimo de la longitud de onda, lo cual es de 3 a 24 centímetros. Así que hay un factor de 100 menos sensibilidad a pequeños movimientos, con desplazamiento de píxeles, con pixel offset tracking. Este ejemplo es de imágenes ópticas, de una publicación de hace un par de años. Las dos imágenes ópticas han sido corregistradas, y después se hizo una correlación cruzada, utilizando una pequeña ventana, la cual se movió alrededor de la imagen, para medir cuánto se había desplazado un área en específico, entre las dos imágenes. Al final, se generó un mapa, que enseña la deformación en la imagen, en dos direcciones diferentes. En el caso de imágenes ópticas, estas direcciones son norte y sur, y este y oeste. En el caso de radar, son a lo largo de la línea visual de observación del radar, y la línea del movimiento del radar. La ventaja de las imágenes de radar para este tipo de análisis, es que las nubes no son problemáticas, y podemos medir movimientos grandes, lo cual es importante para eventos como deslizamientos, donde hay movimientos que cubren largas distancias, y terremotos y algunos glaciares que se mueven rápidamente. Ahora, les enseñaré varios ejemplos de deslizamientos, que hemos estudiado en California, Oregón y Colorado, estados en los Estados Unidos, utilizando INSAR y seguimiento de desplazamientos con radar, para que tengan una idea de cómo estos métodos se aplican al estudio de deslizamientos. El video que ven aquí, ilustra ríos atmosféricos en la costa oeste de los Estados Unidos, los cuales causaron altas precipitaciones en ciertas temporadas. Información sobre precipitaciones combinada con la litología de la zona, ayuda a determinar las áreas más susceptibles a deslizamientos. El mapa en la derecha delinea las áreas que contienen una de las unidades geológicas de California, llamada Compleja Franciscana, la cual se caracteriza por tener piedras relativamente suaves que causan deslizamientos en muchas partes de California. Una de las formas de estudiar deslizamientos en California y Colorado es utilizando un sensor de radar de la NASA llamado UAVSAR, el cual opera en una plataforma aérea, un Gulfstream III. Hay dos de estos aviones, uno en el Armstrong Research Center en Palmdale, California, y el otro en el Johnson Space Center en Houston, Texas. Los dos aviones son muy similares. El radar está en la cápsula blanca que ven en la parte de abajo del avión, y esa cápsula puede ser movida de un avión a otro y puede funcionar en cualquiera de los dos aviones que esté accesible. El radar tiene una muy alta resolución por operar en una plataforma aérea en vez de un satélite, y también tiene la ventaja de que nos permite optimizar la geometría del radar y dirección de observación para mejor estudiar deslizamientos. Ambos de estos aspectos proporcionan mejores resultados para estudiar deslizamientos que las imágenes de satélite. El procesamiento de las imágenes de radar de UAVSAR se hace utilizando el INSAR Scientific Computing Environment, el cual fue desarrollado en JPL, y el software lo pueden obtener por GitHub, pero requiere de cierta expertiz instalarlo y operarlo. La demostración más adelante utilizará el software SNAP, el cual ustedes ya han utilizado en otros entrenamientos de RSET. En el ejemplo, con una serie multitemporal de imágenes, usaremos el Generic Insert Analysis Toolbox, el cual también lo pueden acceder como open source, y con él pueden hacer análisis multitemporal del método Small Baseline Subset. En el norte de California hay un área que hemos estado estudiando por varios años, y donde hemos estado recolectando datos desde abril del 2016 utilizando UAVSAR. Las áreas delineadas en la figura enseñan cuatro diferentes líneas de adquisición. Una hacia el noroeste, otra hacia el sudeste, a lo largo del valle del río Io, y hay dos líneas cruzadas dirección este y dirección oeste. La dirección de observación está marcada con unas flechas. Los resultados de este estudio fueron publicados por Al Handberger en el Journal de Geophysical Research, y en Afirmina pueden obtener más detalles sobre esta publicación. Y una de las cosas que encontró Al Handberger de este estudio fueron los deslizamientos que estaban activos, y también que podemos mapear muchos más deslizamientos con las imágenes de alta resolución de UAVSAR que con métodos, con datos de radar, de satélites o con imágenes ópticas. De los 300 deslizamientos que Al mapeó, 102 de ellos eran completamente nuevos, o sea, no habían sido identificados anteriormente. En la derecha pueden ver dos de las imágenes de radar de diferentes direcciones, o sea, las adquisiciones fueron hechas desde diferentes direcciones, y pueden ver que a pesar de que estas imágenes han sido convertidas a la misma velocidad en la línea de observación del radar, la línea de observación es muy diferente, o aproximadamente perpendicular entre estas dos adquisiciones. Los patrones de lo que se está moviendo son casi completamente ortogonal, lo cual tiene sentido ya que la dirección de visualización son ortogonales. En la izquierda pueden ver un deslizamiento muy grande, el llamado el deslizamiento de Boulder Creek, y se mueve rápidamente hacia el río Io. Mientras que en la derecha, en la dirección de observación, donde estamos viendo a través de la superficie, podemos ver los deslizamientos más pequeños, que se unen al tronco del deslizamiento principal. Así que esta es una demostración importante de cómo la línea de observación es importante para determinar qué es lo que se puede medir a pesar de que las observaciones sean sobre el mismo periodo de tiempo. Lo otro que Al encontró es que el seguimiento del desplazamiento de los píxeles, el pixel offset tracking, funcionó muy bien con los datos de UAVSAR, y eso permitió hacer mediciones del movimiento de los píxeles en las imágenes de radar en periodos de tiempo más largos, en los últimos tres años. Ya que el pixel offset tracking puede hacerse sobre periodos largos, entonces podemos medir el desplazamiento total, en vez de solamente el desplazamiento con la fase de insert. Al encontró que el desplazamiento de los deslizamientos estaba altamente correlacionado con la cantidad de precipitación, lo cual no es sorprendente y es el caso en muchas partes del mundo, pero aquí lo pudimos demostrar claramente utilizando las imágenes de radar adquiridas durante años secos y años lluviosos. En el centro de California hay un número de deslizamientos que han estado activos a lo largo de la costa. Aquí tenemos la famosa costa de Big Sur, de California, a lo largo de la autopista 1, la cual es muy escénica. La autopista 1 ha sido cerrada en varios lugares debido a deslizamientos. Este mapa fue creado con imágenes de radar de Sentinel-1A y B, y por medio de una técnica conocida como interferometría de dispersión persistente, en inglés, Persistent Scatter Analysis o PSI, y con ella hicieron un análisis detallado de imágenes multitemporales de deslizamientos en toda la costa. Este trabajo fue hecho por David Beckhart, de JPL. Además, Al Hanberger y el Dr. Fielding hicieron otro análisis de un deslizamiento de tierra muy grande, que falló en mayo del 2017, llamado el deslizamiento de tierra de Mud Creek. Falló catastróficamente y destruyó una sección de la autopista 1. La reparación de la autopista costó unos 50 millones de dólares. Básicamente, la carretera fue reconstruida sobre el deslizamiento de tierra, porque simplemente había demasiado material por remover. Al tomar datos de UAVSAR y combinarlos con dos pases, dos adquisiciones de imágenes de radar de Sentinel-1, una adquisición mirando hacia el este y la otra hacia el oeste, pudieron extraer el movimiento tridimensional completo del deslizamiento de tierra. Así que la imagen en la izquierda enseña el movimiento horizontal del deslizamiento de tierra entre 2009 y 2017, convertido a velocidad en centímetros por año. En la imagen del medio está la velocidad vertical antes de la falla catastrófica y en la imagen de la derecha la deformación tridimensional completa. Igual y también se calculó la velocidad de deformación, en inglés el strain rate, la cual representa cuánto se deforma la superficie del suelo. Las áreas rojas son aquellas de alta tensión cerca de la parte superior del deslizamiento de tierra, que parece ser el área donde el deslizamiento de tierra finalmente colapsó catastróficamente. Así que este proceso de identificación de localización de deslizamiento y de alta tensión puede ser clave para monitorear deslizamientos de tierra al identificar características que pueden indicar futuros eventos catastróficos. En la izquierda tenemos otra serie multitemporal de imágenes donde se estimó la velocidad de movimiento a partir de los datos de Sentinel-1 durante dos años y medio, entre principios del 2015 y mayo del 2017, cuando falló catastróficamente. Podemos ver que el deslizamiento de tierra de Mud Creek se movió más rápido durante la temporada de lluvia del 2015, después se desaceleró y luego se movió rápidamente nuevamente en la temporada de lluvias del 2016, luego se desaceleró. Después en el 2017 se movió cada vez más rápido y finalmente falló. En este caso, el deslizamiento de tierra parecía haber tenido un ciclo de movimiento estacional que en algún momento alcanzó un umbral en el que no se desaceleró durante la estación seca y luego colapsó en mayo del 2017, que fue después de la temporada de lluvias, pero ya había llegado al punto donde no iba a parar. Otro ejemplo de un deslizamiento de tierra que ocurrió este año fue uno llamado Hooks-Canaden en el sur de Oregón, en los Estados Unidos. Eliminó una sección de la autopista 101 de los Estados Unidos, que continúa costa arriba hasta Oregón. En este caso, se realizó un seguimiento de píxeles en los datos SAR de Sentinel-1 para medir el movimiento de deslizamiento de tierra. Aquí pueden ver que la cantidad de movimiento que se midió con el desplazamiento de píxeles es del orden de 6 metros de movimiento, y eso es lo que pueden ver en la foto de la izquierda. El gran movimiento del deslizamiento de tierra destruyó por completo esa sección de la carretera. En este caso, el deslizamiento de tierra fue entre 6 y 8 metros, lo cual es mucho, pero no se produjo un colapso catastrófico completo como el deslizamiento de tierra de Mud Creek, por lo que podemos medir la cantidad de movimiento aquí. Mientras que en Mud Creek, una vez que colapsó, entonces se volvió completamente incoherente y no se pudo medir cuánto se había movido. Otro sitio que se ha examinado ampliamente a lo largo de los años es un deslizamiento de tierra inusual en el oeste de Colorado, cerca de la ciudad de Lake City. Este deslizamiento, llamado Slum Gullion, se ha estado moviendo de manera gradual, pero relativamente rápida durante más de 100 años. La velocidad máxima aquí es de aproximadamente 2 centímetros por día, por lo que es muy rápido para un deslizamiento de tierra que se mueve gradualmente. Aquí utilizamos los interferogramas de banda L de UAVSAR para medir las cuatro direcciones de observación. Las cuatro son del mismo intervalo de tiempo, un intervalo de 7 días en abril del 2012. Pueden ver que la medición del radar es diferente en cada dirección porque está midiendo en la línea de observación del radar, indicadas mediante las flechas azules, las cuales están en diferentes direcciones para cada una de las líneas. Luego, se pueden tomar las cuatro medidas diferentes de la línea de observación y combinarlas en un mapa de desplazamiento tridimensional completo. En este caso, cuando tenemos cuatro mediciones, podemos estimar el movimiento horizontal y vertical. Este mapa muestra el componente horizontal, donde los colores muestran la velocidad total de cada punto y las líneas muestran la velocidad del vector. Una de las cosas extrañas sobre el deslizamiento de tierra de Slumculion es que tiene un cuello estrecho en el medio y es ahí donde el deslizamiento de tierra está limitado a un ancho estrecho y se mueve rápidamente, aproximadamente dos centímetros por día, en ese punto. Las otras partes del deslizamiento son un poco más anchas, por lo que el flúo es más lento. Más abajo, cerca del fondo del deslizamiento, hay una especie de mini deslizamiento que se encuentra en la parte superior del deslizamiento principal y se mueve en una dirección ligeramente diferente. Aquí está ilustrada en la imagen ampliada en la esquina superior izquierda. Ese mini deslizamiento de tierra se está moviendo ligeramente hacia el borde del deslizamiento principal. Y este es un ejemplo de lo que podemos hacer con un radar desde una plataforma aérea donde tenemos la capacidad tridimensional al tener cuatro direcciones de observación. También podemos usar esas cuatro direcciones para determinar los perfiles de la velocidad a lo largo de la línea de movimiento del satélite, demostrado aquí en la izquierda. La región del cuello es el área donde la velocidad es mucho mayor, a unos 2.000 metros a lo largo de la observación. La otra gran ventaja de tener superficies de deformación en 3D es que podemos usar algunos cálculos de conservación de masa y algunas suposiciones sobre las propiedades de tierra y estimar cuál es el ancho del deslizamiento. A la derecha mostramos la profundidad en la parte inferior del deslizamiento de tierra y la línea negra es la parte superior del deslizamiento, por lo que en realidad estamos estimando qué tan grueso es el deslizamiento de tierra a lo largo de la observación. Vemos que se está moviendo rápida y activamente en la parte superior, donde es más ancha y mucho más profunda. Alrededor del cuello, la parte inferior del deslizamiento está un poco más alta debido a la estructura en el lecho de roca subyacente. Y ahí es donde el deslizamiento comienza a moverse más rápidamente una vez que pasa ese pequeño golpe. Al variar la forma en que calculamos el grosor estimado, se pueden obtener respuestas ligeramente diferentes según el parámetro utilizado. Entonces, ¿qué tipo de satélites se utilizan para estudiar los deslizamientos de tierra? Ha habido una serie de satélites que han funcionado en el pasado y la mayoría de los satélites en esta diapositiva ya no están en operación. Aunque los satélites alemanes Terasar-X y Tandem-X, que se lanzaron en el 2007 y el 2010, siguen funcionando, así como el italiano Cosmos SkyMed y el canadiense Radarsat-2. Todos estos son satélites de asociación público-privada con limitaciones en la disponibilidad de sus datos debido a la naturaleza de las empresas privadas que operan los satélites. La agencia espacial canadiense a principios de este año lanzó una nueva constelación Radarsat y esos datos sí estarán más ampliamente disponibles en unos pocos meses. A la derecha encuentran una descripción de la longitud de onda del radar. 6 centímetros es la banda C, 24 centímetros la banda L y 3 centímetros banda X. El primer satélite de radar que realmente se usó para interferometría fue ERS-1, lanzado en 1992. Radarsat-1 fue el primer satélite de radar de la agencia espacial canadiense. que fue una cooperación con la NASA, por lo que algunos datos de radar Saturno están disponibles en centros de archivos de radar de la NASA. La agencia espacial europea más tarde lanzó el reemplazo para ERS-1 y 2. Se llamó ENVISAT y funcionó desde 2003 al 2010. La agencia espacial japonesa JAXA lanzó un satélite de radar de banda L llamado ALOS, que funcionó desde 2005 al 2011. Terrazar-X y Tandem-X operaron solo a pedido, pero hicieron un mapeo global al usar los dos satélites separados por unos cientos de metros de distancia para hacer una interferometría de un solo paso para realizar mediciones topográficas. Esa información está disponible y se puede utilizar para estudios de interferometría de repetición . Cosmos SkyMet es una constelación de cuatro satélites de radar que también los datos solamente se pueden obtener, pueden ser adquiridos por solicitud, al igual que Radarsat-2. El nuevo satélite que se lanzó recientemente son los satélites europeos Sentinel-1A, lanzado en el 2014, y Sentinel-1B, lanzado en el 2016. Estos dos satélites están ahora en funcionamiento, ambos son de banda C y están en la misma órbita, por lo que se puede hacer un interferograma cruzado entre los dos. Cuando operan juntos, el intervalo de tiempo entre pases puede ser tan corto como seis días, si los dos satélites están adquiriendo datos, lo cual ocurre regularmente en Europa porque es pagado por la Unión Europea. También recopilan datos sobre el resto del mundo, pero generalmente con menos frecuencia. En la mayoría de los lugares son 12 días o incluso 24 días. JAXA, la Agencia Espacial Europea, ha lanzado un segundo satélite a los dos en el 2014, y todavía está en funcionamiento. Tiene un ciclo de repetición de 14 días y también tiene una capacidad limitada para adquisiciones, por lo que en la mayoría de los lugares hay adquisiciones solo unas pocas veces al año. Hay un satélite radar de la India llamado RISAR-1 que no se ha utilizado mucho para interferometría. Eso nos lleva a nuestra misión SAR, la misión NASA-ISRO, NASA y la Agencia Espacial de la India. Este satélite SAR se llama NISAR. El lanzamiento de NISAR está previsto para enero del 2022, aunque existe la posibilidad de que haya un retraso de algunos meses. NISAR tendrá un ciclo de repetición de 12 días, pero el satélite se está construyendo para tener la capacidad de obtener imágenes de toda la superficie de la Tierra todo el tiempo, cada pase, por lo que tendremos una dirección de mirada de radar ascendente y descendente, con el radar desplazándose hacia el norte y hacia el sur sobre cada parte de la superficie terrestre cada 12 días, para tener dos imágenes cada 12 días, sin importar qué parte del mundo desee estudiar. El radar de banda L se está construyendo en JPL. La misión también incluye un radar de banda S, que tiene una longitud de onda de 12 cm. y este está siendo construido por la Agencia Espacial de la India, o ISRO. 12 cm está entre la banda C, de 6 cm, y la banda L, de 24 cm, por lo que es más coherente que la banda C, pero a veces menos coherente que la banda L. La cobertura de la banda S generalmente será sobre India, con una cobertura limitada en el resto del mundo. El radar de banda L tendrá cobertura mundial. Las operaciones científicas básicas están planificadas para ser de 3 años como misión mínima. El satélite tendrá suficiente combustible para durar al menos 5 años. Todos los datos estarán disponibles gratis y abiertos de la NASA. Hay más detalles aquí, en la tabla, en esta diapositiva, y también pueden obtener más detalles sobre la misión por medio del enlace de naisar.jpl.nasa.gov. La siguiente demostración será sobre cómo obtener datos SAR del satélite de radar europeo Sentinel-1, el cual está en funcionamiento y los datos están disponibles, sin costo. La base de datos principal para acceder a imágenes de Sentinel-1 es por medio del sistema Copérnico de la Unión Europea. La NASA opera una base de datos espejo por medio del Alaska Satellite Facility, el cual es el repositorio de datos de radar de la NASA. Descargar los datos del Alaska Satellite Facility puede ser mucho más rápido que descargarlos del archivo de Copérnico. Esta es la página del Alaska Satellite Facility donde pueden hacer búsquedas de imágenes. Aquí hemos identificado el área del deslizamiento de tierra de Mud Creek, el que discutimos anteriormente. El intervalo de tiempo entre abril y mayo del 2016 es el año anterior al evento catastrófico del deslizamiento, pero cuando se movía rápidamente durante la temporada de lluvias. Si desean seguir esta demostración, las imágenes que ven aquí fueron las que utilizamos. Los nombres están escritos aquí y en la diapositiva anterior. Así que la herramienta funciona así. Ingresen su área de interés, la fecha de inicio y finalización y encontrarán entonces las escenas de interés. En este caso vamos a utilizar las imágenes descendentes. Aquí es donde el satélite va hacia dirección sur. Entonces, termina siendo la órbita número 42 para esta área. Y una vez que hayan realizado la búsqueda y hayan encontrado las escenas para esta área y las imágenes descendentes, órbita 42 y los números de gránulos en la diapositiva anterior, los que especificamos en la diapositiva anterior, entonces ahora pueden proceder a hacer el análisis. Pero lo importante es que necesitan descargar el producto complejo de Single Look. El Single Look Complex Product es el producto de nivel 1 que necesitamos para hacer interferometría de radar. Las imágenes son bastante grandes, aproximadamente 2 GB cada una, en formato SIP. Así que si tienen una conexión lenta, puede demorar un poco en descargarlas. Para hacer interferometría deben de tener el producto SLC, Single Look Complex. Entonces, son estos productos los que abriremos con el Sentinel Toolbox. Ahora les enseñaré la demostración del Sentinel Toolbox. Esa, la Agencia Espacial Europea, se llama SNAP y probablemente ya lo han usado en otras capacitaciones de RSET. Lo primero que deben hacer es abrir las imágenes SLC originales. Este archivo .zip es del 2016, de abril 12 del 2016. Es una imagen completa que estamos abriendo y tiene tres, lo que le llaman subswats en inglés, subfranjas. El satélite Sentinel-1 tiene una franja de 250 kilómetros de ancho, mediante el uso de tres subfranjas. Y cada una es aproximadamente 100 kilómetros de ancho. ¿Ok? Así que pueden usar la ventana del explorador de datos. Hay una imagen que permite ver toda la imagen. O sea, la imagen completa con aspectos. Tres subfranjas. El deslizamiento de tierra se encuentra en una de las subfranjas. Queremos la subfranja 2, la IW2. Así que vamos a ver para la subfranja 2. El archivo .zip es de 2 GB, pero una vez que lo descomprimen, el SNAP abre este archivo .zip. Y este archivo de 2 GB se convierte en alrededor de 4 GB, por lo que cada una de estas imágenes supera el 1 GB y lleva algo de tiempo trabajar con ellas, especialmente si tienen una computadora lenta y con poca memoria. Así que una de las cosas que notarán primero como parte de la adquisición de datos. Para cubrir las tres subfranjas, los satélites Sentinel-1 cambian de un lado a otro entre las subfranjas. Envían una ráfaga de pulsos que cubre la primera subfranja y luego cambian a una subfranja diferente y envían una ráfaga de pulsos. Y esas ráfagas están separadas por pequeñas líneas negras que muestran. Aquí pueden ver dónde están los límites de la ráfaga. Más adelante trabajaremos en cómo deshacernos de esto. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que la imagen SAR está volteada de este a oeste, a pesar de que la costa está en su mayoría en el noroeste y sureste. Parece que está en la dirección opuesta porque todas las imágenes de radar siempre tienen el lado izquierdo como el lado más cercano al satélite. El SAT está al este de aquí y está mirando hacia el oeste, por lo que el lado izquierdo aquí es el lado este de la imagen de radar más cercana al satélite. Así que para hacer el procesamiento INSAR tenemos que hacer el primer paso que es registrar conjuntamente, co-registrar las imágenes SLC. Abrimos la segunda imagen 16. Así que tiene que ir a radar, co-registration, S1 TOPS co-registration, de nuevo S1 TOPS co-registration. Y TOPS es el nombre del modo de escaneo especial que usan con Sentinel-1. Configuramos las dos imágenes. La imagen 1 está configurada para la escena de abril, mientras que la imagen 2 la configuramos para la escena de mayo. Queremos la subfranja 2 en ambos casos para ambas imágenes. Así que seleccione el subswad 2 y el resto no es necesario cambiarlo. Una vez que obtienen la configuración de las escenas y el subswad, lo ejecutan por medio de run. Ok. Así que aquí no lo ejecutaré porque tardará varios minutos y ya lo he hecho. Así que abriré el archivo que ya he creado, el cual tiene el nombre de salida. El nombre de salida contiene OrbsStack. Ok. Así que aquí voy a abrir el archivo que ya he creado. Y después de la co-registración, tenemos la escena principal, la cual es el master, que es la escena del 12 de abril y la escena esclava o el slave scene del 6 de mayo. Ahora, si miramos estas dos imágenes, vamos a ver que se hayan registrado con precisión. Ok. Siempre es bueno revisar los resultados, cada paso que se ejecuta es bueno revisarlos. Ok. Así que el software utiliza un modelo de elevación digital para permitir la registración precisa. Así que ese es el resultado del primer paso. El siguiente paso es formar el interferograma. Así que vamos a radar, interferograma, productos, interferogram formation. El archivo de entrada es el programa OrbitStack. Ese es el que creamos la co-registración de las imágenes. Y el nombre del archivo es... ...de terminar con OrbitIFG para interferograma. Pero ya lo tengo, así que lo voy a abrir. Y aquí tenemos el interferograma original, el que le llamamos el interferograma bruto. Fijamos en las bandas de este archivo, hay una banda de intensidad que se parece mucho a la imagen de intensidad original, pero ahora es la intensidad del interferograma, que es algo así como el promedio de las dos imágenes de radar, pero no es exactamente lo mismo. Como se trata de un archivo grande, toma tiempo crear una imagen. Así que esta es la intensidad de la imagen combinada a lo que voy a ver aquí. Aquí. Este es el interferograma. También pueden ver la fase. Pueden abrir la fase. Pueden ver la fase aquí. Lo primero que notarán es que la fase es muy ruidosa. Esto se debe a que aún no hemos restado la fase debido a la topografía. O sea, la parte de la fase, la información de la fase que está relacionada a la topografía. Y en parte, porque gran parte de la imagen es océano. Además, es el interferograma original o en bruto. Así que todavía está el módulo 2Pi. Así que el siguiente paso es hacer el B-bursting o eliminación de las ráfagas. Y esto consiste en fusionar las ráfagas del interferograma para formar una imagen completa y eliminar las extrañas discontinuidades entre las ráfagas. Esto se hace por radar Sentinel-1 Tops, Sentinel-1 Tops D-burst. Y aquí he abierto la imagen D-bursted para ahorrar algo de tiempo. También el D-bursting hace que la imagen sea algo más pequeña. Tenemos el interferograma después del D-bursting y una gran parte de la escena sigue siendo puro ruido por el océano. Pero ahora pueden comenzar a ver que hay algunas franjas en la parte superior donde está la Tierra. Ok, entonces... Aquí pueden comenzar a ver las franjas en la parte superior. Ok, el siguiente paso después del D-bursting es topográfica. Y esta es la fase de vida a la elevación y a la línea base del par interferométrico. Así que olvidé mencionar algunos de los parámetros que hay que cambiar en este paso. Así que regresamos a interferometric products topographic face removal. Y en los Processing Parameters, SNAP usa un modelo de elevación digital SRTM de 3 segundos. Es una resolución de 90 metros. Pero es posible que deban de usar los datos SRTM de un arco de segundo o 30 metros para obtener una resolución más alta. Debido a que los deslizamientos de tierra son bastantes pequeños, pueden obtener mejores resultados. Ahora, esto puede tardar un poco más en ejecutar, pero vale la pena obtener una resolución más alta para los deslizamientos de tierra. Así que esto es algo que deben de cambiar en los parámetros de procesamiento. Ahora, el próximo paso es el procesamiento interferométrico de filtrado y Multilook. Multilook es lo que las personas que procesan en radar usan para calcular un promedio de varios píxeles juntos. El primer paso es hacer el filtrado. Primero hagamos el filtrado y después el Multilook, pero lo pueden hacer en el orden inverso. Así que aplicamos el filtro de Goldstein. Y deben de usar, pueden usar el filtro de Speckle estándar porque necesitan filtrar la fase del radar. Así que por ello utilizo el filtro de Goldstein que lleva el nombre de Dick Goldstein, que fue un pionero de JPL en el desarrollo de filtros y de interferometría. Por general, los parámetros predeterminados funcionan bien, pero para el procesamiento de tierra necesitamos calentro adaptivo a 0.4 para reducir la cantidad de filtrado, porque de lo contrario pueden perderse demasiados detalles sobre el deslizamiento de tierra. No lo ejecutaré porque lleva algo de tiempo, pero abriré el interferograma filtrado, que es la imagen número 7. Así que este es el interferograma después del filtrado de fase, pero antes del Multilooking. Ahora pueden ver que hay una gran diferencia entre la tierra al norte y el océano al sur. No hay una fase coherente en el océano, que es lo que cabría esperar porque la superficie del océano cambia por completo. En la tierra podemos ver que hay una fase en varias áreas, pero no en todas partes. Y eso está en gran medida relacionado con la presencia de árboles altos en algunos lugares. Como se discutió anteriormente, estos son de banda C y habrá poca coherencia cuando hay árboles altos. Ok, así que el siguiente paso viene siendo el Multilooking, que es el promedio de múltiples píxeles en cada dirección. Con los datos de Sentinel-1, habrá mayor promedio en la dirección de rango, porque los píxeles son de aproximadamente 2 metros en la dirección de rango, pero 14 metros en la dirección de movimiento del satélite. Pues estamos muy lejos de tener píxeles cuadrados. Ahora, lo que deben de recordar para los deslizamientos de tierra es que se necesita tener la más alta resolución posible, dada la resolución de los datos de satélite. Así que con Sentinel-1 no tienen muchas opciones. Ahora, en este caso el deslizamiento de tierra de Mud Creek tiene unos 500 metros de largo y 500 metros de ancho, por lo que queremos obtener la mayor resolución posible. Y la otra cosa clave es que para el Multilooking no pueden hacer Multilooking en la fase. Esto es muy importante. Deben de hacerlo con la información compleja original de las bandas I y Q, es decir, las partes complejas reales e imaginarias. Si toman el Multilook en la fase, no obtendrán resultados buenos. Y he cometido ese error y por eso es que lo estoy enfatizando aquí. Ok, así que vamos a radar, SAR Utilities y Multilooking. En la pestaña Input Output Parameters asegúrense de seleccionar el interferograma filtrado, el de Coaching. Bajo parámetros de procesamiento queremos obtener píxeles cuadrados de forma determinada. Ya está configurado para obtener cuatro miradas o looks en el rango y un look en el azimuth. Lo que dará un tamaño de píxeles de alrededor de 14 metros, que es la resolución más alta posible para Sentinel-1. Deben de seleccionar I y Q, pero no la intensidad o la intensidad. Ok. Y ya lo he ejecutado, así que abriré el resultado, que sería la imagen número 8. Aquí tenemos la imagen número 8. Podemos ver que después del Multilooking agregamos las bandas I y Q y coherencia. Mencioné que hay que volver a calcular la fase anterior, por lo que ya está precalculada aquí. El próximo paso después de Multilooking es que deben realizar la conversión de datos y convertir esa I y Q, la parte real imaginaria, en fase. Ahora podemos ver la banda de fase que se calculó a partir de I y Q. Esto tomará un poco más de tiempo encargarse porque tiene cuatro veces menos píxeles. Y lo primero que notarán es que es mucho más angosto. Esto se debe a que estamos calculando el promedio de cuatro píxeles en el rango o en la dirección transversal. No calculamos el promedio de ningún píxel en la dirección Asimuts. Por lo tanto, la dirección superior ya más es la misma, pero el ancho, o sea, la dirección del largo es la misma, pero el ancho ha cambiado y es cuatro veces más estrecho. Así que esto es ahora aproximadamente la relación de aspecto de los píxeles de Sentinel. Ahora está empezando a quedar claro que hay algunas áreas que tienen una fase diferente. Lo próximo que hacemos de datos es la creación de un subconjunto. Así que, ya que la imagen es tan grande, queremos crear un subconjunto. Nuestra área de interés es muy pequeña. El paso de desenrollamiento de la fase lleva mucho tiempo si intentan hacerlo sobre toda la escena. Así que, especialmente en una escena donde hay muchas áreas que no nos interesa, el océano. Así que el deslizamiento de tierra ocurrió a lo largo de la costa y aquí lo ven en el pequeño parche, donde ven diferentes fases. Así que para hacer un subconjunto vayan a raster, subconjunto e ingresen las coordenadas geográficas en la diapositiva. Esta es aquí que especificamos en la diapositiva. Es una pequeña área que estamos definiendo aquí. Y queremos, dejamos todo como está y queremos aplicarlo a todas las bandas. Así que abriré el subconjunto que ya he creado. Y el subconjunto es mucho más fácil de abrir y de visualizar, ya que es un área más pequeña. Y este es el subconjunto que utilizaremos para el resto del procesamiento, incluyendo la parte del desenrollado de la fase. Ok, aquí lo tenemos y ahí pueden ver el deslizamiento en el medio. Aquí, aquí pueden ver claramente el deslizamiento en el medio. Así que la próxima parte es el desenrollado de la fase. Y es un proceso importante porque lleva mucho tiempo si lo aplican sobre un área grande. Con Snap 7.0 hay login para SnapFool, que es un algoritmo de desenrollamiento de la fase recomendado por Snap. Solía ser que había que ejecutarlo externamente desde la línea de comandos. Pero ahora el plugin para Windows y Linux pueden instalarlo y descargar automáticamente el ejecutable. Y luego pueden ejecutarlo dentro de Snap sin tener que ir a la línea de comandos, que es lo que se hizo anteriormente. Si nos fijamos en las capacitaciones del 2017 y 2018, no teníamos esas opciones, pero ahora es una gran mejora. En sistemas Mac todavía tienen que hacer cálculos externos y agregarlos a la ruta de comandos. Así que incluso con el plugin todavía tienen que hacer dos pasos para desenrollar la fase. Primero realizan la exportación a SnapFool, que exporta la imagen en un formato de archivo externo que SnapFool puede leer. Y luego pueden ejecutar el desenrollamiento de SnapFool desde la línea de comandos o mediante el plugin. Así que para ejecutar el desenrollamiento deben realizar el paso de exportación. Seleccionen el subconjunto, especificen una carpeta de destino. Esta debe estar separada. Aquí la llamaremos Test, Unwrap, Create. Y dentro de las cosas que queremos hacer es seleccionar un Smooth Statistical Cost Mode. El número de determinado de overlap, de superposición de las filas, necesitamos que sea de al menos 100 píxeles. Pero como ya hemos hecho un subconjunto, solo voy a cambiar las de mosaico a uno y el número de columnas a uno. Estas son todas las configuraciones para la exportación a SnapFool. Entonces, si vamos a ese directorio de salida, encontraremos los archivos. El siguiente paso es ejecutar el desenrollamiento de SnapFool, ya que el plugin no funciona en un Mac, no lo demostraré aquí. Al final del desarrollado deben realizar una importación a SnapFool y tienen que indicar el subconjunto que exportaron, porque Snap necesita los metadatos de ese archivo y de indicar el archivo desenrollado y el destino. Pueden hacer que guarde el interprograma enrollado, además del interprograma desenrollado, y luego especifiquen dónde desean escribirlo y ejecutarlo. Al final tendrán el conjunto subdesenrollado. Así que lo que haré es abrir el diseñado anteriormente. Gracias. 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 Así que en los parámetros input-output, asegúrense que estamos aplicando el procesamiento en la última banda que generamos. En el archivo saliente verán que el nombre es DSP, tiene DSP. Así que no cambien nada, simplemente asegúrense del nombre. Y ya he hecho esto, lo voy a abrir aquí. Ok, entonces aquí lo tenemos, la nueva banda. Pueden ver que el archivo tiene solo una banda y se observa en el histograma al 100%. El deslizamiento de tierra es un poco difícil de ver. Así que lo cambiaremos al 95%, por cierto, para que lo vean más claramente. Ahora, recuerden que todas de radar, entonces el lado izquierdo es la parte oriental, que se mueve más rápido, y que la parte occidental, en este periodo de tiempo, abril-mayo del 2016. El otro aspecto por notar es que el desplazamiento ahora está en metros y la dirección de cambio es diferente. Ahora el desplazamiento positivo ocurre en la dirección hacia el satélite. El mínimo desplazamiento, aquí es 0.145 metros, y el máximo es 0.05. La parte izquierda del deslizamiento de tierra tiene un desplazamiento negativo, lo que significa que se alejó del satélite. El movimiento fue hacia el oeste o hacia abajo. En este caso probablemente se movió en ambas direcciones. El deslizamiento de tierra se mueve hacia abajo y hacia el oeste, y los desplazamientos son negativos, como se ven aquí en este. Así que el próximo paso es en geocodificar los resultados. En SMAP se llama corrección de terreno. Entonces, para ello, vamos a radar. Geom Interferometric Products. Interring Correction. Range Doppler Terrain Correction. Ok, los parámetros aquí siempre asegúrense que el archivo de entrada es el último archivo que creamos. Y el de salida, los parámetros de procesamiento deben de utilizar los datos de SRTM de un arco por segundo, ya que tiene la mayor resolución. La resolución espacial es de la imagen georreferenciada, será de 15 metros, casi 5 metros. Y también una de las cosas que queremos hacer es que es como ya lo tengo, simplemente lo voy a abrir. Vendría siendo el archivo tctc para Terrain Correction. Ok, entonces aquí tenemos el archivo georreferenciado, el Terrain Correction. Una de las cosas que queremos identificar son las áreas donde no hay elevación y queremos hacerlo con esta banda de desplazamiento. Entonces, lo que vemos aquí es que el mar también, o sea, hay mucho ruido en el mar, queremos básicamente eliminar el área del mar. Y para ello vamos a crear una máscara, Rastrum Masks, Lansi Masks. El archivo de entrada nos aseguramos que es el último archivo que especificamos. Y queremos mantener los valores sobre tierra para después. Aquí especificamos. Use SRTM 3R y MASK C. Nada más está disponible el modelo de elevación digital de 3 arcos por segundo, que tiene una resolución de alrededor de 90 metros. Así que ahora abrimos el nuevo archivo con la máscara aplicada, donde hemos eliminado el océano. Y aquí tenemos, ahora es más fácil interpretar estos resultados. Y podemos ver aquí hay dos lóbulos de deformación, los cuales ya hemos visto consistentemente con Centillen 1 y Uevisar. El lóbulo oriental se movió más rápido que occidental durante este intervalo de tiempo. Eso no fue el caso en los otros intervalos, pero fue el caso para este en específico. Así que después de hacer la conversión a desplazamiento, el desplazamiento negativo significa que la superficie del sol se aleja del radar. También, ya que el interferograma está geocodificado, el satélite ahora está en el este, por lo que negativo significa que hubo un movimiento hacia el oeste o hacia abajo. Y eso es consistente con la pendiente de la superficie, que se encuentra hacia el oeste y el sur. Así que INSAR solo es hacia el movimiento de la línea de observación. Recuerden eso, eso es muy importante. Por lo que el interferograma no registra el movimiento hacia el sur, pero sí registra el componente hacia el oeste y el componente hacia abajo. Ya que estos están incluidos en la línea de observación del satélite. Y por ello podemos ver que el deslizamiento de tierra se está muy bien a esperar. Si fuera la otra dirección, yo creo que habría que repasar las leyes de física. Pero este es el resultado final entonces de esta demostración. Ok, entonces. También podemos hacer algunos análisis adicionales. Una de las cosas que podemos hacer es un perfil. Y para hacer un perfil dibujamos una línea a través del deslizamiento utilizando la herramienta vectorial o vector tool. Y después creamos la gráfica por medio del analysis profile plot. Y la gráfica muestra que el desplazamiento negativo significa que se alejó del radar. En las esquinas hay aproximadamente menos 4 centímetros. En el medio del deslizamiento ha movido unos 0.75 metros. Y al restar eso de la porción al este, hay una diferencia de aproximadamente 3 a 3.5 centímetros de movimiento durante el intervalo de 24 días de este interferograma. Y la superficie del suelo se ha movido 3 centímetros. Nuevamente es negativo porque se está alejando del satélite. Si tiene una dirección de observación diferente, entonces podría estar moviéndose hacia el satélite. Y deben de tener mucho cuidado con la dirección de la línea de observación al interpretar los resultados. Ok, entonces, una de las cosas que pueden hacer es exportar el resultado a un archivo que pueden abrir con otro software. Entonces, para exportar van a File y escogen Export. Y aquí vamos a exportar a GeoTiff. Ok, y lo que pueden hacer es abrirlo con un software SIG como QGIS, ArcGIS. En este caso, vamos a abrirlo con QGIS. Y pueden ver que el valor predeterminado es escala gris. Y pueden ver que el valor predeterminado es escala gris. Pero lo cambiaremos a Pseudocolor, donde... Aquí lo cambiaremos. Pseudocolor. Ok, excelente. Y el color rojo significa negativo y el color azul significa positivo, desplazamiento positivo. Y pueden ver que hay otros lugares en esta escena donde hay colores negativos y positivos. La mayoría de ellos son áreas de muy baja coherencia. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a volver a visualizar otro de los productos que generamos, que es la coherencia. Así que debido a que los deslizamientos de tierra a menudo ocurren en áreas donde hay pendientes empinadas y árboles que causan baja coherencia, es importante compararlos con el mapa de desplazamiento para asegurarnos que lo que estamos viendo es la deformación real del suelo y no el ruido. Así que en la fase desenrollada, y si observamos la fase... Esta imagen, pueden ver que hay áreas en tierra... que parecen ruido, parecen ser ruido, y de hecho estas áreas que ven, que parecen ser ruido, no se ven muy diferentes a las áreas sobre el océano. Así que esta es otra indicación de que estas medidas no son válidas, medidas en estas áreas no son válidas, y no pueden ser, entonces, medidas de fase o desplazamiento en la interpretación. No se pueden usar, perdón, como medidas de fase o desplazamiento en la interpretación. Lo que deben de recordar es que si no se ve como una fase estable, no será una medición válida. Ok, entonces, con eso concluimos esta sesión y abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Excelente, entonces, en línea tenemos al doctor Eric Fielding. Hemos estado copiando las preguntas que ya han estado escribiendo en un documento que verán en la pantalla. Y el doctor Fielding ha estado contestando ya algunas de estas preguntas en inglés, así que voy a hacer la traducción. Sigan escribiendo sus preguntas en la ventana, si es que tienen más preguntas. La última, las preguntas las escriben en la ventana que dice questions. Ok, entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Se puede colocar un radar de apertura sintética en un drone? ¿Costo en caso de ser posible? El doctor Fielding nos dice que ya que el radar es un sensor activo, requiere mucha energía, y por ello pesa mucho más que una cámara, mucho más que las cámaras que normalmente uno puede instalar en un drone. Así que el mismo sensor, el equipo, es pesado. Dice que hay algunos sistemas de radar que son compactos y que han sido volados en drones más grandes, pero que él no sabe respecto al costo. También para el procesamiento de los datos que se adquieren por medio de radar, el procesamiento es algo complejo, y cuando lo colocas un sensor de radar en un drone, el procesamiento es aún más complejo, porque necesitas saber específicamente la ubicación del drone y la inclinación del drone, etc., para poder entonces incorporar esa información en el procesamiento. Así que necesitas realmente un sistema más sofisticado de procesamiento. La pregunta número dos. ¿Se puede utilizar el método de desplazamiento de píxeles en Google Earth Engine? El doctor Fielding nos dice que él desconoce de cómo utilizar Google Earth Engine para aplicar el método de desplazamiento de píxeles, ya sea utilizando imágenes de radar o ópticas. Pregunta número tres. ¿Utilizan reflectores de metal o cemento? ¿Cómo consideran el potencial de utilizar Sentinel-1 en zonas tropicales y altas, como es la zona de Puebla en México? Respuesta. El metal es el mejor reflector de radar. Y, concreto, puede ser un buen reflector, pero depende de la orientación. Las áreas urbanizadas son casi siempre coherentes para interferometría de radar, para INSAR, aún en zonas tropicales. La Ciudad de México ha sido estudiada con INSAR por muchas personas, ya que aquí, ahí ocurre una subsidencia bastante rápida, causada por la extracción de agua. Pregunta cuatro. ¿SALCOM no es apropiado para interferometría? Respuesta. El doctor Fielding nos dice que no ha visto ni un interferograma del satélite SALCOM, de imágenes del satélite SALCOM. Y él desconoce si están operando el satélite en órbitas lo suficientemente cercanas para hacer interferometría. Pero espera que así sea. Nos dice que él piensa que con SALCOM están planeando hacer interferometría en el futuro, pero que todavía no han comenzado a hacerla. Y parte de la razón que él desconoce esto es porque los datos no ha tenido acceso a los datos. Este tal vez es una pregunta para mañana. El orador de mañana, Nicolás Grunfeld, es de la Agencia Espacial Argentina y él es parte del equipo SALCOM. Es más, él apoya el trabajo de interferometría de radar utilizando diferentes datos de radar y él podría contestar esta pregunta. Él es muy conocedor del satélite y las características del satélite de SALCOM. Pregunta cinco. ¿Cuál es la unidad de referencia para el strain rate? Pues en caso de la ocurrencia de deslizamientos, en la mayor parte de los casos, estará supeditada a grandes variaciones reológicas en materiales residuales y en dependencia de la topografía, por ejemplo, como en zonas tropicales, así como la dinámica inherente a la deformación. Esfuerzos es mucho más compleja que en el caso de los desplazamientos asociados a tectonismo activo. Ok, la respuesta del Dr. Fielding es que el strain rate es el derivado espacial del campo de desplazamiento y es correcto que la deformación asociada con los deslizamientos puede ser mucho más compleja que la deformación tectónica. Lo que él y su equipo han encontrado es que el strain rate ha sido más útil para el deslizamiento de Mud Creek, el ejemplo que él enseñó, pero que tal vez no funcione tan bien en otras partes. La siguiente pregunta, la número 6. ¿Qué diferencias podría haber en la generación de un modelo de elevación digital generado con la técnica INSAR comparado con el DM generado con imágenes de PlayThis? El Dr. Fielding nos comenta que los modelos de elevación digital generados con diferentes métodos tienen diferentes fuentes de confusión. Utilizando el INSAR, el repeat pass INSAR, para crear un modelo de elevación digital, tiene errores, grandes errores, debido a cambios en la superficie o la atmósfera entre el tiempo de las dos adquisiciones. El single pass INSAR, por ejemplo, SRTM o de TandemX, son mucho más precisos. Las imágenes ópticas, el problema con las imágenes ópticas es que muchas veces hay la presencia de nubes que causan errores en las elevaciones. La pregunta número 7. ¿Qué condiciones deben cumplir el par de imágenes SAR para obtener buenos resultados? La respuesta. Para buenos resultados en INSAR, necesitas imágenes de SAR con un baseline corto, pequeño, lo cual significa que la distancia entre las órbitas de los dos satélites debe ser pequeña. O entre las líneas, si es en una plataforma aérea entre las dos líneas, esta distancia debe ser corta o muy pequeña. Ahora, dependiendo de las condiciones de la superficie, es posible que necesiten un intérvalo de tiempo corto también. O utilizar longitudes de ondas más largas para obtener buena coherencia, tales como en áreas donde hay vegetación densa. Pregunta número 8. ¿Puedo identificar parámetros del suelo a partir de la tasa de deformación obtenida por interferometría? La respuesta. INSAR. La deformación INSAR. ¿Puedo identificar parámetros del suelo a partir de la tasa de deformación obtenida por interferometría? Para constrain, lo siento, no sé exactamente cuál es la traducción de esta palabra, constrain al español, para constreñir los modelos de parámetros del suelo. Pero probablemente necesites otro tipo de información también. ¿Hay alguna limitación en la cantidad de imágenes utilizadas para el análisis SPAS realizado en SNAP? El doctor Filling nos dice que SNAP, el software, no tiene el módulo de análisis de SPAS. Hay un foro de SNAP donde las personas ponen sus preguntas y hay alguien que por experiencia pone sus respuestas, pero indica que en el foro hay muchos quienes toman ese interferograma que está generado por medio de SNAP, lo exportan y entonces lo ingieren a STAMPS, que es un software que hace el análisis SPAS. El doctor Filling nos dice que él no lo ha hecho, pero él no piensa que hay una limitación en el número de imágenes que pueden utilizar. La pregunta número 10, ¿puedo utilizar un modelo de elevación digital generado a través de Google Earth Engine en el análisis de interferograma? La respuesta dice, el doctor Filling nos dice que sí, puedes utilizar un modelo de elevación digital externo. Que SNAP tiene una lista de modelos de elevación digital y igual puedes utilizar tu propio modelo de elevación digital. Pero es posible que necesites cambiar el formato para que SNAP lo pueda reconocer. Pregunta número 11, ¿se puede hacer el proceso en Google Earth Engine? No, no se puede hacer en Google Earth Engine, ya que Google Earth Engine nada más tiene las imágenes de amplitud, no tiene las imágenes complejas o las de fase. Así que no es posible hacer INSAR en Google Earth Engine, lastimosamente. La pregunta número 12, ¿para pequeños deslizamientos sería mejor trabajar con la banda X en términos de resolución y capacidad para identificar pequeños desplazamientos? La respuesta es que sí, la banda X de satélites como TerraSAR-X y Cosmos SkyMet usualmente son mejores para identificar pequeños deslizamientos debido a la resolución espacial, ya que la resolución espacial es mejor, es mucho mejor, y ya que la longitud de onda es más pequeña. Ahora, puede ser que no funcionen tan bien para hacer un análisis de INSAR, de deslizamientos en áreas donde hay muchos árboles, ya que hay pérdida de coherencia. Pero Pixel Offsets es posible que todavía funcione en estas áreas. Pregunta 13, ¿se puede utilizar los DMs de halos de 12.5 centímetros de resolución espacial para la remoción de la fase topográfica? La respuesta es que sí, sí puedes utilizar modelos de elevación externos de aquellos que están dentro del sistema de SNAP para remover la fase topográfica. Como dijo anteriormente el Dr. Fielding, es posible que el formato de tu modelo de elevación lo tengas que cambiar para que SNAP lo pueda reconocer. Pero simplemente en el software de SNAP seleccionas External DM, esa opción. Pregunta 14, ¿qué cuidados debe tener para evaluar el deslizamiento de tierras en una zona que tenga precipitaciones de más de 3.000 milímetros de lluvia al año, arbolado alto 30 metros de altura y cobertura de copa cercana al 90%, es decir, un bosque mesófilo de montaña? Pregunto esto porque el ejemplo de la capacitación tiene otras condiciones a mi área de interés. El Dr. Fielding nos dice que en un área donde hay vegetación densa, probablemente necesites obtener datos de banda L para obtener buenas mediciones de INSAR. Banda C o banda X probablemente no te van a dar buena coherencia, van a ser incoherentes. Pregunta 15, ¿hizo mención que usaba el producto SLC para el ejemplo del día de hoy? ¿Se puede aplicar el producto GRD en el caso de ser no porque? El Dr. Fielding nos indica que no puedes utilizar el producto GRD ya que estos productos, estas imágenes no contienen la fase que es necesario para hacer interferometría de radar. Tienes que utilizar las imágenes SLC ya que estas contienen la fase. Pregunta 16, ¿la medición de retrocesos y avances de glaciares se hace con esta misma metodología? La respuesta es sí. Los glaciares pueden ser medidos con interferometría de radar, igual que con pixel offsets. Nos indica el Dr. Fielding que pixel offsets es la mejor forma de analizar aquellos glaciares que se están moviendo rápidamente. Y esta es similar al análisis de deslizamientos. Pregunta 17, ¿quiero ver cómo ha cambiado una cuenca hidrográfica en el transcurso de años? El problema es obtener imágenes de radar antiguas. ¿Es posible comparar la imagen de radar con una imagen antigua, tipo lanza, para ver el cambio en el curso de un río? Ok, así que el Dr. Fielding hasta aquí llegó en términos de escribir las respuestas en inglés. Así que de aquí en adelante lo que voy a hacer es que voy a hacer una traducción al inglés. Él contestará en inglés y haré una traducción simultánea. Así que el proceso va a ser un poquito más lento. Así que comenzamos. The question here, Dr. Fielding, is this person is asking, or they're interested in looking at how the course of a river has changed in time. And so this person would like to, is wondering if there are images that go way back. And is it possible to compare radar images from way back with, or is it possible to compare radar images with an image, say a Landsat image that goes way back to look at changes in the course of a river? Yes, radar images can be used to detect where water is. That was one of the big subjects of yesterday's webinar. So you can use that to compare with other sources like Landsat. The oldest radar images that are publicly available are the CSAT images from 1978, but those don't cover the whole world. Okay. Entonces, la respuesta es que sí, definitivamente. El tema de ayer, casualmente, fue la utilización de imágenes de radar para detectar agua, ya sea agua abierta, aguas donde no hay vegetación, como ríos, por ejemplo, lagos, y vegetación inundada. Y cómo detectar estas áreas con radar, así que sí es posible detectarlo con radar y sí es posible detectarlo con imágenes ópticas, especialmente si el interés es detectar agua abierta. En términos de imágenes de radar antiguas, las primeras imágenes de radar son del satélite CSAT de 1978. Aunque este satélite operó por un periodo de meses, creo que alrededor de cuatro meses, y no tuvo una cobertura global, pero sí hay datos que tal vez cubran el área que les interese. La siguiente pregunta, la pregunta 18. ¿Qué extensión debe tener el deslizamiento para que este método expuesto con Sentinel-1 pueda ser aplicado satisfactoriamente? Ok, nos contesta que con Sentinel-1 la resolución es de alrededor de 14 metros. Así que puedes mapear áreas de 250 metros o mayores que 250 metros. Ok, entonces, la siguiente pregunta, la 19. ¿Es posible calibrar los resultados de deformación con valores de deformación locales? Es decir, a los valores de deformación obtenidos asociados a remoción en masa. Reducirle valores locales de deformación como levantamientos técnicos graduales. Doctor Feeling nos dice que sí puedes utilizar mediciones locales para calibrar la interferometría de radar, los resultados. Acuérdense que INSAR es una medición relativa. Así que sin tener una referencia local, o sea, son mediciones relativas sin tener una referencia local del desplazamiento. Si tienes un mapa del movimiento tectónico, puedes sustraer esto del interferograma para ver cuál ha sido la deformación no tectónica por resultados de deslizamientos o otros procesos. La pregunta 20, ¿se puede calcular el rumbo, superficie de plano de falla, etcétera, para deslizamientos con imágenes de radar? ¿Qué metodología recomienda para poder llevarlo a cabo? La respuesta es que una medición de INSAR, nada más una, es a lo largo de la línea de observación del radar. Así que esto hace imposible calcular la profundidad del plano de deslizamiento. Dice, pudimos estimar el grosor del deslizamiento en áreas donde teníamos tres diferentes imágenes de INSAR para estimar la deformación en 3D, en tres dimensiones. La pregunta 21, ¿se puede usar el método de radar en zonas con mucha vegetación para identificar deformación por deslizamientos? La respuesta es que puedes utilizar INSAR en lugares donde tienes buena coherencia. En áreas donde hay vegetación densa, vas a necesitar banda L para obtener mejor coherencia. Pregunta 22, ¿qué variantes de las técnicas INSAR proporcionan mejores resultados para la detección y medición de deslizamientos? ¿Cuáles variaciones de las técnicas INSAR proporcionan mejores resultados para detectar y medir las deslizamientos? ¿Qué significan los resultados? The landslide… The time series analysis is often useful, including the SBAS method, or the more sophisticated persistent scatterer INSAR. It can be used in some places. It just requires a much more sophisticated software which may be commercial. Ok, entonces nos indica que análisis con imágenes multitemporales y utilizando el método ESPAS también da muy buenos resultados. Hay otros métodos como el de Persistent Scatterers, pero este método es un poco más sofisticado y hay que utilizar software que es comercial. La pregunta 23. Entonces, ¿no es obligatorio realizar análisis multitemporales DIN-SAR para deslizamientos en ambas órbitas, ascendente o descendente? So, question number 23. So, it's not a must to perform a multitemporal analysis, a DIN-SAR multitemporal analysis for landslides in both ascending and descending orbits? It's always better to have both ascending and descending orbits, but in many cases the steep slopes mean that it's only possible to do one, so you can still get useful information with just one orbit direction. Ok. Así que dice que siempre es mejor tener ambas órbitas ascendente y descendente, pero algunas veces las pendientes están muy empinadas, por tener pendientes tan empinadas, nada más obtienes buenos resultados ya sea con una órbita, la ascendente o la descendente. Así que con una puede ser que sea suficiente. Pregunta 24. Para zonas con glaciares tropicales, ¿habrá limitaciones con el efecto albedo para el uso de INSAR? So, is there an albedo in fact when applying INSAR in areas with tropical glaciers? Are there limitations? Yeah, the reflection of radar will change, especially when the glaciers have melting snow, and that could easily cause loss of coherence. Dice que la reflexión de la señal de radar va a cambiar cuando las condiciones de, o mientras las condiciones de glaciar cambien, especialmente si el glaciar tiene, digamos, nieve que se está derritiendo con una gran cantidad de agua, entonces esto va a cambiar la coherencia de la señal. Y va a haber una pérdida de coherencia, probablemente. 25. Pregunta 25. Según su experiencia con Sentinel-1, ¿cuál sería una extensión mínima observable para un deslizamiento? According to your experience with Sentinel-1, what would be the minimal extension to observe a landslide? I think you can detect landslides that are about 100 meters across, but you may not be able to measure accurately how fast it's moving. Only detect that it is moving. Ok. Así que nos dice que puedes detectar deslizamientos que son aproximadamente 100 metros de grueso, pero no vas a poder medir qué tan rápido se está desplazando. Pregunta 26. ¿Cuál es la mejor forma de eliminar el error en la fase de la topografía del interferograma? ¿Cuál es la mejor forma de eliminar la topografía del interferograma? Bueno, una forma es obtener un mejor modelo de elevación digital. Pregunta 27. ¿Puedo realizar interferometría con el método PSI en el SNAP? SNAP does not do PSI itself, but as I mentioned earlier, many people use SNAP to, in combination with stamps, to do PSI. Dice que SNAP no tiene PSI, pero muchas personas utilizan SNAP en combinación con stamps para hacer PSI. Pregunta 28. ¿El avance de deforestación se podría medir con la interferometría? ¿Puedo medir la progresión de la deforestación con la interferometría? Uh, that's not an area that I'm, uh, very, uh, I'm not an expert in. It might be helpful. Si él no está seguro, esta no es su área de expertise, pero dice que es posible que se podría hacer, que se pueda hacer. Pregunta 29. ¿Mostraron un gráfico 3D, 3D of surface deformation del derrumbe? Mud. ¿En qué software ha sido generado? He says, you showed a 3D surface deformation map of the Mud Creek landslide. Which software was used to generate this? Uh, I didn't make that myself, but I think it was made with MATLAB. Dice que él no generó esa gráfica, pero piensa que ha sido generada utilizando MATLAB. Pregunta 30. ¿Tenemos la técnica SBAS y PSI para evaluar deformaciones superficiales? ¿Existe otra técnica aparte de esta? So, there is, um, the technique SBAS and PSI to evaluate surface deformation. Are there other techniques other than these? Um, those are the two main ones that I know about. Esas son las dos principales técnicas. Pregunta 31. ¿Es complejo construir un reflector artificial que sea detectado por el sensor SAR de manera recurrente? ¿Existe algún modelo estándar? Ok. Is it difficult to build an artificial reflector that can be detected by the SAR sensors in a continuous way? Is there a standard model for this? I think there are some, uh, articles about how to build what they call a corner reflector for a radar. Uh, I don't know of the one, uh, uh, but, uh, I'm sure there are, they exist. Si, eh, eh, a lo que se refieren aquí en inglés son corner reflectors y el Dr. Filling nos indica que probablemente hay muchos, hay artículos en línea en cómo construir un corner reflector, que es la metodología que se usa para hacer calibraciones y validaciones de datos de radar. Ok, alguna pregunta más. Aquí veo una, dice, esta técnica puede ser aplicada para detectar hundimientos por subsidencia. Can this technique be applied to detect, um, subsidence of the surface? Yes, that is one of the, one of the big areas of re, the usage of INSAR these days. Dice que, ah, go ahead. Dice que definitivamente eso es una de las aplicaciones principales del uso de INSAR hoy en día, pero todavía siempre necesitas tener coherencia en los datos. Ok, entonces, eh, con eso concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro orador eh, invitado de hoy, el Dr. Filling, por la excelente presentación, demostración. Eh, cualquier otras preguntas, yo creo que le pueden enviar un email a él o me pueden enviar un email a mí, yo se lo paso a él. Eh, acuérdense que mañana tenemos la última serie de esta, eh, la última capacitación de esta serie en cómo generar un modelo de elevación digital, así que espero verlos a todos en línea mañana. Y, ah, finalmente, antes de cerrar, quisiera enviarle un saludo especial al Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, la NOTS, de la Unidad Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo sé que han estado haciendo un streaming en su laboratorio a estudiantes y profesores, así que eh, apreciamos mucho el interés en, en esta capacitación. Gracias a todos, un buen día y hasta mañana. Gracias.